Y en el mundo de los sueños No hay lugar para la realidad Aunque hay veces que se deja oler Para luego desaparecer Y en las noches de los ciegos Suele amanecer una luz Que no les deja irse a dormir No quieren dejar la luz morir No quieren dejar la luz morir Y en el mundo de los cuerdos No hay lugar para la música No comprenden si deben tocar ¿Por qué bailó el son de un huracán? Y en la mente de un psicopata Ha nacido el mundo ideal Que navegará por este mar Donde no llegaré No hay lugar para la luz Y en el mundo de mí Está la llave para poderlos abrir ¿Por qué no me di cuenta No hay lugar para la luz morir 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 ¿Por qué no hay lugar para la luz morir No hay lugar para la luz morir Fuera de mí En el extranjero hay un lugar Que de mis deseos es desvane Que de mis lamentos es diván Fuera de mí Está lo que me queda por conseguir Pero dentro de mí Está la llave pa' poderlos abrir ¿Por qué no me di cuenta ayer? ¿Por qué no me di cuenta ayer? ¿Por qué no me di cuenta ayer?